bienvenidos a la tercera parte de este ejercicio cómo hacer un CRUD de productos en una aplicación de blazor web assembly conectándonos a una base de datos de sql server en el vídeo pasado vimos cómo hacer el listado de productos aquí tenemos esta tabla con los elementos de nuestra tabla productos en base de datos ahora vamos a crear aquí un botón para agregar productos a esta lista para eso vamos aquí a nuestro controlador y vamos a copiar esta parte de aquí del listado de productos y vamos a hacerle algunos cambios ahora nosotros vamos a cambiar http get por un post y aquí en lugar de get product vamos a colocar add product aquí nosotros no vamos a regresar ningún listado de productos simplemente podemos colocar y action result y aquí vamos a cambiar el nombre por add product como nosotros estamos hablando de agregar un nuevo producto vamos a pasar de como parámetro ese producto que queremos agregar ahora vamos a borrar esto de aquí vamos a dejar este tray y aquí en la parte del tray vamos a hacer lo siguiente vamos a validar primero si el producto que yo estoy recibiendo por parámetro no está vacío es decir si éste es diferente de nulo entonces lo vamos a agregar como ya vimos en el vídeo pasado nosotros tenemos nuestro debe context que éste nos va a servir como el intermediario para manipular nuestra tabla vamos a utilizar este contexto y vamos a decir a dd y le vamos a pasar nuestro producto que en este caso es el que recibimos por parámetro si nosotros agregamos este producto así y ejecutamos nuestro programa esto no va a funcionar ya que solamente lo va a hacer localmente y no va a guardar tal cual los cambios para lo cual debemos hacer lo siguiente await y ya nuestro contexto tenemos que guardar los cambios puntos 6 change a saint por último vamos a retornar una respuesta aprobatoria simplemente decimos ok aquí como podemos ver me sigue marcando que necesitamos regresar algún valor vamos aquí a la parte de abajo y vamos a retornar un no content esto solamente en el caso de no tener alguna excepción controlada si todo sale bien simplemente vamos a regresar este ok esto es todo lo que tenemos que hacer para la parte del controlador ahora vamos a la parte del producto list que creamos en el vídeo pasado y aquí vamos a crear un botón para ir a nuestro formulario de agregar un nuevo producto vamos a agregar aquí un botón a este botón vamos a agregarle una clase clase voy a colocar btn btn primarín recordemos que este proyecto de blazor ya tiene algunas clases de gustar por lo cual podemos utilizar estas clases vamos a agregar un margin top de 4 vamos a agregar aquí un evento o un clic ahorita vamos a agregar el método aquí en la parte de abajo vamos a agregar new product product vamos a agregar aquí un icono vamos a agregar una clase y aquí yo puedo utilizar alguno de los iconos de blazor simplemente coloco hoy menos plus este de aquí y vamos a colocar un margin de 1 para que esté un poco separado del texto y aquí en nuestro clic vamos a crear un método simplemente voy a llamar un clic add d y vamos a crearlo aquí en la parte de nuestro código de c sharp va a ser de tipo private void el nombre que acabamos de asignar y vamos a agregar aquí estas llaves y vamos a agregar aquí un navigation manager este lo tenemos que inyectar aquí en la parte de arriba similar a como lo hicimos en la parte de la htp client vamos a hacer un inyecto de la clase navigation manager es esta de aquí navigation manager vamos a copiar este nombre vámonos al método y aquí vamos a poner navigate to y vamos a indicar la ruta a la que queremos ir para eso vamos a crear un nuevo componente de reis o vamos aquí al apartado de share en nuestro proyecto cliente ad de reis o compone y vamos a crear aquí un componente donde vamos a colocar el formulario para agregar un nuevo producto yo voy a llamar aquí create producto una vez aquí vamos a separar esto create producto y vamos a crear aquí en la parte de abajo un hr para colocar una línea que separe nuestro título de nuestro formulario vamos a crear aquí un día aquí vamos a colocar un style y vamos a colocar un ancho width del 60% y aquí vamos a crear el formulario este formulario en blazer podemos hacerlo con un componente que ya tiene integrado blazer que se llama edit from en el cual nosotros podemos proporcionarle un modelo model y a través de este modelo el formulario ya va a saber qué validaciones necesita hacer que fue lo que vimos al inicio en nuestro modelo producto nosotros tenemos estos elementos como requeridos y este edit from va a respetar todas estas reglas que nosotros hemos asignado aquí en la parte de código vamos a declarar este modelo vamos a decir private product simplemente vamos a ya solamente vamos a colocar aquí el using que necesita y este modelo se lo vamos a pasar aquí a nuestro edit from ahora aquí vamos a colocar un unvalid submit que esto es lo que vamos a hacer una vez que se haya enviado el formulario en mi caso yo lo voy a asociar a un método que voy a llamar a db y este método lo vamos a crear aquí en la parte de abajo va a ser private async task y lo vamos a llamar a dd y aquí dentro vamos a hacer la parte de la llamada al controlador para guardar nuestro producto ahora regresando aquí a nuestro formulario vamos a agregar aquí un atributo de tipo data annotations validator este lo podemos borrar esta parte de acá y simplemente colocar aquí el cierre ahora aquí dentro vamos a comenzar a diseñar cada uno de los controles de nuestro formulario voy a agregar aquí un div y este div lo voy a colocar que tenga una clase row y que tenga un margin button de 3 dentro vamos a colocar un label label for y aquí vamos a colocar code que va a ser el primer elemento vamos a agregar aquí una clase vamos a colocar col menos sm menos 2 vamos a colocar col menos from label y vamos a colocar aquí tal cual el texto que sería code que es el código de nuestro producto en la parte de abajo vamos a colocar otro div y este div vamos a colocarle una clase col menos sm de 10 por ejemplo y aquí dentro vamos a colocar el tipo de control que necesitamos en este caso para el código simplemente necesitamos un input text aquí vamos a elegir input text vamos a asignarle las clases y las propiedades para este simplemente vamos a colocar la clase form control de bootstrap vamos a colocar el id que hemos colocado que es code en la parte del for del label aquí en blazer recordemos que podemos hacer uso de la propiedad bind value para estar cambiando el valor con respecto a una variable en este caso la variable es de mi objeto product punto code este producto de acá aquí voy a borrar esto de aquí podemos colocar aquí el cierre y en la parte de abajo simplemente colocamos la parte del validation message borramos esto y colocamos el cierre aquí y simplemente le decimos que va a ser para este control aquí colocamos esto product punto code la validación que tenga este campo y lo mismo vamos a hacer para los demás controles aquí voy a hacer un espacio en cada uno y aquí voy a indicar que este es el de code vamos a colocar aquí entre comentarios y voy a copiar esto para cada uno de nuestros controles el siguiente es el name simplemente vamos a cambiar aquí name 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 acá también y simplemente aquí colocamos name y lo mismo para los demás aquí va a ser creation y para la parte de creación tenemos que colocar otro tipo de input aquí vamos a colocar created 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 aquí vamos a colocar también created pero este no va a ser un input text va a ser un input date ahora vamos a copiar este mismo de acá y lo vamos a pegar aquí para la parte del precio price price aquí va a ser price vamos a colocar aquí vamos a colocar aquí price price y price y aquí vamos a colocar input number copiamos este mismo y vamos a hacer el del amount amount aquí ponemos amount colocamos colocamos aquí me faltó colocar price y aquí me faltó colocar created todos los demás están correctos aquí amount amount y este también va a ser de tipo number ya por último nos falta colocar el de activo colocamos active y este va a ser un checkbox aquí colocamos input checkbox aquí lo cambiamos por active y colocamos is active active aquí me faltó colocar amount y aquí en lugar de colocar un bind vamos a colocar la propiedad value change y esta propiedad la vamos a asociar a un método aquí vamos a colocar un change checkbox y aquí vamos a colocar value expression arroba y vamos a asociarlo a una variable booleana que esta la vamos a crear aquí en la parte de abajo colocamos private bold active vamos a inicializarla en falso y se lo asociamos aquí ahora vamos a crear este método aquí en la parte de abajo private void on change checkbox y aquí simplemente colocamos un valor booleano bold is check y aquí vamos a decir que active va a tomar este valor del parámetro y nuestra y nuestro objeto producto en su atributo active va a ser igual a si active es verdadero entonces vamos a colocar uno de lo contrario vamos a colocar cero para indicar si el producto es o no activo ya tenemos la parte de los controles ahora vamos a agregar el botón para salvar este formulario vamos a colocar un grupo de botones vamos a colocar aquí un div y aquí vamos a colocar clase row también vamos a colocar un margin button de 4 y dentro vamos a colocar dos botones el primero va a ser un enlace a va a ser un anchor vamos a colocar la clase button btn btn secondary y vamos a agregar que sea col 2 aquí vamos a colocar su href y simplemente vamos a colocar un diagonal para que nos lleve a la raíz y esto va a ser en caso de que el usuario ya no quiera agregar el producto cancel ahora vamos a crear aquí un botón button a este le vamos a poner de igual manera a la clase btn btn vamos a colocar primary y aquí vamos a colocar el type submit para guardar este formulario simplemente aquí colocamos save y una vez hecho esto vamos a hacer la parte de agregar nuestro producto de igual manera tenemos que agregar un http client aquí decimos inject inject http client lo llamamos client regresamos aquí a nuestro método de agregar y vamos a decir lo siguiente var result va a ser igual a await nuestro cliente que acabamos de agregar punto post y elegimos as json assign link y aquí como ya sabemos vamos a agregar la ruta a nuestro controlador vamos aquí copiamos esto de aquí slash y colocamos el nombre del método add product aquí vamos a decir coma y le pasamos el objeto tal cual el objeto product que es el que recibe por parámetro este método del controlador que es este parámetro de aquí regresamos acá y vamos a decir lo siguiente si nuestro resultado result es diferente de nulo y nuestro resultado result punto status code es igual a system punto net http status ok que es el status que nosotros estamos regresando aquí en caso de que todo salga bien si todo esto se cumple vamos a regresar a la página principal vamos a inyectar aquí un navigation manager arroba inyect navigation navigation manager colocamos nm navigation manager y aquí simplemente decimos punto navigate to y vamos a navegar a la raíz que es el índex aquí para ver nuevamente nuestra lista de productos ya por último vamos a asegurarnos de que nuestro producto esté inicializado para evitar algún objeto no referenciado o un objeto nulo si nosotros regresamos al listado de nuestros productos nos falta colocar aquí la ruta para abrir este este componente primero vamos a agregar que sea una página vamos a agregar aquí arroba page y vamos a indicar la ruta de este de este componente vamos a colocar aquí products product add aquí copiamos esto de aquí regresamos aquí y decimos que queremos ir a esta ruta ya por último vamos a regresar aquí a nuestro formulario de productos y vamos a colocar aquí un call menos dos y a cada una vamos a agregar un margin de uno para que estos botones no estén juntos entre sí ahora ya por último tenemos que quitar esta clase form control a la parte del checkbox para que este no me aparezca como cualquier otro control sino como un checkbox normal una vez arreglados estos pequeños detalles visuales vamos a ejecutar nuestra página aquí como vemos ya tenemos listo el botón de nuestro nuevo producto si nosotros se lo seleccionamos nos dirige aquí a la página que acabamos de crear product add ahora vamos a probar la creación de nuestro producto si nosotros seleccionamos aquí cancelar nos regresa aquí al listado de productos ahora vamos a probar el salvado vamos a agregar aquí la fecha de hoy y aquí vamos a agregar cualquier código por ejemplo 750 103 aquí vamos a agregar cualquier nombre por ejemplo test y vemos que si por ejemplo yo intento guardar me alerta todos los elementos que son obligatorios aquí vamos a agregar el precio de 15.33 una cantidad de 10 y vamos a indicar que el producto está activo si nosotros guardamos vemos que nos regresa a nuestro formulario y aquí ya nos ha agregado el nuevo producto que hemos agregado como test igual si queremos seguir agregando productos regresamos aquí este formulario y podemos seguir agregando más productos test 2 20 24 15 10 y si por ejemplo este lo quiero dejar como inactivo aquí podemos guardar y me va a indicar que este está inactivo de igual manera podemos hacer ese filtrado aquí en la parte de nuestro controlador en la parte de get products simplemente podemos agregar esta condición where aquí vamos a agregar p de producto p punto active es igual a 1 es decir que solamente me muestre los productos con el estatus activo si nosotros ejecutamos nuevamente estos cambios vemos que aquí ya no me muestra el producto que está inactivo de igual manera si nosotros venimos nuevamente aquí a nuestro mana mensch studio y ejecutamos vemos que aquí tengo los nuevos productos que yo acabo de generar y aquí está el producto con estatus inactivo y bien esto es todo por esta tercera parte de este proyecto de cruz de productos con laser web assembly en una base de datos de sql server en el siguiente vídeo vamos a estar viendo la modificación de productos existentes por lo pronto yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo